Si no tienes brow pub retrasado, ¿realmente eres un booktuber? Hola chicos, bienvenidos al canal, yo soy Karina Overy. El día de hoy, bueno, me siento muy culpable porque los últimos dos brow pubs del año pasado, del 2018, no los hice. Se me fueron pasando, se me fueron pasando y me replanté este año volverlo a hacer, pero siento que ya era demasiado tarde. Además de que dije, bueno, son muchos libros, solamente queda uno. Pero no, ¿saben qué? Mejor muchos de esos libros ya tenían reseña, tanto en el blog como en el canal. Entonces vamos a empezar de cero. Antes yo solía hacer brow pubs trimestrales y pues ya vimos que en un mes salían nada bien. Entonces decidí este año hacer una pequeña modificación y hacerlos bimestrales. En este brow pub vamos a estar hablando de los libros que leí en enero y en febrero. Así que pues, empecemos de una vez. En total leí ocho libros. Bueno, y es momento creo que de hacernos a un lado para que ustedes puedan ver la información del libro en este lado. El primer libro que les voy a estar hablando es El Príncipe del Sol de Claude Ramírez Domelí, o mejor conocida como Claude Ritzbux. En este libro tenemos la historia de Emil. Emil es el Príncipe del Sol y él está a punto de ser coronado. Pero esta es una situación de emergencia y es que su mamá ha desaparecido. O sea, la reina de la nación del sol ha desaparecido, nadie sabe dónde está, nadie sabe si está viva, si está muerta, si fue secuestrada por la nación de la luna o qué pasa. Y es que ambas naciones, tanto la del sol como la de la luna, están en guerra, están en pelea. Bueno, tienen un cierto tratado de paz, pero con la desaparición de la reina todo esto puede cambiar. Y pues así vamos a ir conociendo cómo él va preparándose para ese puesto, todo lo que tiene que hacer, cómo va a seguir el protocolo. Pero lo que él realmente quiere es ir en búsqueda de su mamá y saber qué pasó, porque tampoco se siente preparado para el trono. Vamos a ir conociendo poco a poco qué es lo que está pasando en la vida de Emil, qué es lo que está pasando en la nación del sol. También vamos a conocer qué pasa en la nación de la luna y también qué pasa con la reina, dónde está, está viva, está muerta. Todo, todo, todo lo vamos a averiguar junto con Emil y con los amigos de Emil. Vamos a poder conocer muchísimos personajes y también a la vez todos los poderes que ellos tienen, ya sea que sean de la nación de la luna. Como sean de la nación del sol. Es un libro con muchísimos detalles, todo, todo, todo se los platico en las cinco razones por las que creo que deberían leerlo. Yo no sé si fue porque me spoileé, bueno me spoilearon mejor dicho, o siento que al final me faltó algo. Como que de repente sentía el libro muy predecible, sobre todo ya al final. O también la verdad yo siento que ahí hay algo al revés, como que nos va a salir con una sorpresa. Entonces como que para mí ese final impactante, ese final que a todos les destrozó el corazón, para mí fue como que no me lo creí por completo. Y es por eso que yo le di este libro 4 de 5 estrellas. El siguiente libro es Robot Salvaje de Peter Brown. Aquí en esta historia tenemos a Ross. Ross venía en un buque con un cargamento de robots. Todos esos robots estaban preparados para atender la casa y para ayudar a las personas. Pero todos esos robots se destrozan en este accidente que tienen y la única que sobrevive es Ross. Entonces ella despierta, no sabe qué pasa, no sabe dónde está y lo único que está programado pues no existe ahí. Entonces ella se tiene que ir acoplando a lo que está pasando a la isla y sobre todo acoplarse a la situación con todos los animales. Porque todos los animales la sienten como un monstruo y huyen de ella. Pero poco a poco va cambiando la historia y ya se va a encontrar con situaciones que la van a alejar de algunos animales y que la van a acercar a otros. Es una historia divertida con un gran mensaje y creo que es un libro infantil, pero más allá que es un libro infantil, tiene una historia, tiene una base que uno como adulto también puede disfrutar. E incluso es una historia cruda, o sea no se va dando vueltas, cuenta las cosas como son. Y siento que uno como adulto se puede escandalizar, pero siento que los niños lo van a ver como algo bueno. Y siento que también trata temas como es la muerte, como es la adaptación, como es el duelo, pero lo hace tal cual, tajante. No te lo maquilla, no te lo hace bonito, te lo da tal cual y creo que eso ayuda mucho a que los niños pudieran entender muchísimos temas. Es un libro, me encantó de principio a fin, tiene unas hermosas ilustraciones que espero puedan estar viendo aquí en pantalla. Y qué les puedo decir, yo a este libro le di 5 a 5 estrellas, es completamente recomendable. Ahora vamos con el siguiente libro que es una relectura que fue para el Club Amor a Primera Línea, que nos decidimos leer de nuevo la trilogía de Los Juegos del Hambre. Entonces en general leí el primer libro que es Los Juegos del Hambre de Susan Collins. Y bueno, yo creo que ya todos saben de qué va, pero les voy a hacer un pequeño resumen por si se perdieron de la vida y todavía no lo sabían. En este libro tenemos a Katniss, Katniss vive en el Distrito 12 en Panem. Panem es una nación que se divide en 13 distritos y un Capitolio, pero un distrito que es el 13 pues desapareció por las guerras. Entonces cada distrito tiene su función, el Distrito 12 es del carbón y cada año hacen unos Juegos del Hambre donde escogen un chico y una chica de cada distrito para jugarse la vida y el que es ganador o vencedor recibe como que la gloria, recibe mucho dinero, recibe todo lo que no ha tenido durante toda su vida. De eso parte la historia y de eso va en sí, pero yo creo que ya todos saben la historia. ¿Qué les puedo decir? Esta fue una relectura para mí. La primera vez que yo leí estos libros me encantaron, yo quedaba enamorada de Peter, quedé enamorada de la historia. Y regresar a eso fue muy reconfortante, fue recordar muchos momentos, también recordar muchos libros. Creo que pude ver con otra mente después de cuatro años, otra mente completamente distinta, los Juegos del Hambre, incluso ver completamente distinto a Katniss que yo a Katniss antes la admiraba y ahora creo que ya no tanto. Entonces es lo que me gusta más que nada de las relecturas, que uno puede encontrar y puede volver a disfrutar esas historias. Me encantó igual que antes y a este libro le puse 4.5 de 5 estrellas. El siguiente libro que leí es Estrellas fugaces de Anatot. Aquí nos cuenta la historia de Karina. Karina es una masajista que vive en una zona militar. Entonces ella atiende a muchos militares, su padre también fue militar. Y un día llega un chico misterioso que quiere un masaje. Entonces ese chico no habla, no tiene mucho contacto, es muy serio. Y inmediatamente pues piensa que quizás se pueda tratar de un militar por el corte de cabello, por la forma que habla, todo tal. Y obviamente pues siente una atracción. Empieza a llamarle la atención, quién es, qué está haciendo ahí. Entonces poco a poco vamos a ir conociendo también quién es Kael, qué está haciendo ahí, si es militar o no. Bueno, si es militar. Entonces pues es todo lo que les puedo contar de la historia porque en sí la historia es muy básica. La verdad es que no nos cuentan muchos detalles. Había visto comentarios que decían que este libro les había gustado mucho porque era muy diferente a After. Y yo ya había leído After y me había gustado. Me puede gustar porque puede ser la autora de After. O me puede no gustar porque es muy diferente a After. Y aquí hay un punto que yo quiero recalcar. Siento que no tiene que... O sea, sí es diferente obviamente a After, pero tiene muchísimos aspectos. Tiene el chico misterioso, la relación que no es tan sana o que ni siquiera es como que tan estable. Hay muchos misterios, muchos no sé qué. La verdad es que yo este libro no lo disfruté. Porque incluso se me hacía muy cansado leerlo. Sentí que me trabó incluso de la buena racha que llevaba leyendo. Porque la historia la sentí como que sin ningún sentido. Teníamos muchos diálogos internos de ella. Y la verdad es que eso no me gustó tanto. Entonces la verdad no me gustaron los personajes. No me gustó la historia. Sí es completamente diferente a After. Pero incluso también en el mal sentido. Entonces simplemente no. Yo a este libro le di 2.5 de 5 estrellas. El siguiente libro es Una vida sin tu nombre de Romina Bayo. Este libro le tenía muchísimas ganas desde que vi que Romina lo estaba escribiendo. Es un libro muy muy cortito. Que nos va teniendo poemas que van relacionados a este tema de Una vida sin tu nombre. Al desamor, a las desilusiones. A las cosas que no pudieron ser. A las relaciones fallidas. Incluso también habla mucho de la muerte. En este caso de la muerte de la mamá de Romina. Son poemas que pueden tocarte el corazón fuertemente. Yo incluso los sentí un poco más personales. Porque yo me sabía parte de la historia de Romina. Entonces yo sabía que ese poema iba dedicado a su mamá. Y me sabía parte de la historia. Pero ya al final del libro. Nos cuenta que realmente qué fue lo que pasó. Y creo que ese punto es muy muy importante. Porque yo la conozco. Pero si tú no la conoces. Si tú la estás leyendo. Y puedes realmente ver esa parte de su historia. Y te puedes regresar a leer los poemas. Todo se va a armar como un rompecabezas. Vas a poder disfrutar más. Y vas a poder entender más. Y vas a poder sentir cercano a Romina. O en este caso pues a la escritora. Es un libro. Un poemario que no le pide absolutamente nada. A los poemarios modernos que están ahorita. Porque Romina tuvo un punto fuerte. Que siguió mucho esa línea de poemas cortos. De páginas negras. De páginas con ilustraciones. Y que la verdad es que se siente bonito decir. Que ese libro es de una escritora latinoamericana. Entonces se los recomiendo mucho. Leerlos. Dale la oportunidad. Hay poemas. Que en verdad los va a desgarrar. Yo con esos poemas me pude ir asaltando en mi vida. Tanto a los primeros amores que no pasaron. Incluso también a este miedo que yo tengo a la muerte de mis padres. Entonces es un libro que te pega y te pega fuerte. Entonces si les gustan los poemas. Si les gustan los poemarios. Y si no les gusta también. Entonces leanlo. Aquí a este libro le di 4.5 de 5 estrellas. Bueno y ahora sí vámonos a febrero. El primer libro que leí fue En Llamas de Susan Collins. Bueno aquí. Perdón si escuchan un ruido diferente. Pero es que prendí el ventilador. Porque grabar así no se puede. Ok. El siguiente libro voy a hablarles de En Llamas. Y la verdad no sé aquí si hablar del libro. Hablar de la historia. O mejor saltármela. Porque pues va a ser un gran spoiler. Pero bueno. En esta historia podemos ver nuevamente otros juegos del hambre. Podemos ver los vasallajes. Que es como el aniversario 25 que celebran. Y los juegos son diferentes. En los primeros juegos unos escogían más. Escogían el doble de personas. O sea si escogían cuatro personas por distrito. En otra habían escogido creo que puros niños. Entonces ahora tenemos un cambio nuevo. Y es que van a escoger a todos los vencedores. Para demostrarles que no todos están a salvo. Y bueno la historia en sí es desgarradora. Pero ahora en esta relectura. Que yo pude hacer. Creo que me di cuenta en sí. De que una. Los juegos del hambre de esa sesión. Es muy cortita. Siento que le faltaron más cosas. Que le faltó realmente ser un poco más dramática. También siento que se va como que mucho el tiempo. Hablando cosas que no son tan importantes. Y cuando llegan a las cosas importantes. Pasan demasiado rápido. Siento que la autora no pudo medir realmente bien los tiempos. Como en el primer libro. Siento que este ya se siente un poquito más flojo. Podemos encontrar nuevos personajes. Que vamos a querer y amar y todo. Pero a la vez también. Siento que como que le faltó. Vemos también muchos diálogos internos con Katniss. Empezamos a ver que ni ella sabe lo que quiere. Entonces bueno. Yo a este libro le di 4 de 5 estrellas. Sí disfruté leerlo. Pero ya ahorita en la relectura. Siento que me faltó más. Que pudo ser mucho mejor. Y el siguiente libro es Sin Sajo. De Susan Collins. Aquí ya tenemos el final. Hay una revolución. Las cosas salían de control. Los distritos ahora quieren realmente. Liberarse del Capitolio. Y bueno. Vamos a conocer toda esta rebelión. Vamos a ir conociendo. Qué papel tiene cada quien. Qué va a pasar con cada cual. Se pone muy muy dramático. Aquí. ¿Qué pasa? Prácticamente la mitad del libro. Tenemos puro diálogo igual con Katniss. Vemos cómo le ha dañado todo esto. Siento que está bien. Podemos conocer a Katniss. Podemos ver en voz viva. Qué es lo que está pasando. Pero siento que igual. Había muchos temas muy importantes. Había muchas cosas. Pero algo que sí le reconozco a Susan Collins. Es que es dura. Hizo muchas cosas. Que siento que cualquier otro autor. Le hubiera temblado la mano para hacerlo. Y realmente nos destrozó en muchas partes. Y una de esas es como trató a Pita al final. Y eso me hizo replantearme muchas cosas. Al principio me estaba costando terminarlo. Pero ya ha empezado toda la acción. La segunda parte. Y fue un libro que me gustó mucho. Me gustó mucho el final. Me puso a reflexionar muchísimas cosas. Y a este libro le igual le di 4 de 5 estrellas. Ahora sí. Vámonos al último libro. Que es Chicas de nieve cristal. De Melissa Bashardous. O algo así. Bueno y este libro es un retelling de Blancanieves. Ahora tenemos unos giros inesperados. Que van a cambiar el rumbo de la historia. Lynette es la princesa de primavera blanca. Y ella es igual que su madre. Todos se lo mencionan. Todos se lo dicen. Incluso su padre. Cuida mucho de que ella no vaya ni saltando. Ni haciendo malabares. Ni nada. Porque no quiere que se dañe el cuerpo de ella. Y tampoco se dañe la viva imagen de su mamá. Ya que la mamá murió antes de que ella naciera. Entonces ella no la conoció. A ella la ayudaron a nacer. Y es por eso que quieren que cuide muy bien su imagen. Porque es el único recuerdo vivo que tiene de la reina. Por otra parte tenemos a Mina. Mina ella es del sur. Y su padre es un magro. Ella le tiene mucho miedo a su papá. Pero no le gusta reconocerlo. Su madre la abandonó también cuando era muy pequeña. Por un problema que tuvo en su corazón. Y creo que solamente les puedo decir eso. La historia tiene dos puntos claves. Creo que si se los diría correrían a leerlo. Pero también son tan claves. Y son los únicos importantes. Que si se los digo. Les voy a arruinar toda la historia. Entonces yo solamente me voy a quedar hasta ahí. A mí me encantan los retellings. Ya saben que yo soy fanática. De ver qué cambios les hacen a la historia. Pero este sin duda no fue mi favorito. Y creo que más que nada es porque había una historia muy fuerte ahí. O sea, había las bases. Había las herramientas. Y al menos para mí. Yo sé que ya he visto muchas reseñas. Pero al menos para mí la autora no lo logró. Nos muestra una historia floja. Sin muchos detalles. Los dos puntos o los dos giros inesperados. De la historia pasan sin mucho sentido. No tenemos como que la gran revelación. E incluso son revelados en las primeras páginas. En el segundo o en el tercer capítulo. Podemos ver el gran secreto de Mina. Y ya como al quinto o sexto. Podemos conocer el gran secreto del Ineto. Siento que ahí faltó más. A mí me gusta que los libros sean dramáticos. Y que de repente inesperadamente uno no sepa qué está pasando. Este libro ya tiene reseña en el blog. Ahí les platico más profundamente lo que pasó. Pero aquí se los voy a resumir un poco. En las solapas yo suelo leer todo. La contraportada. La solapa. La otra solapa. Incluso los detalles que nos da la portada. Yo sí suelo leer todo meticulosamente antes de empezar el libro. Y en las solapas venía la información. Esos dos giros inesperados. Yo al principio no le tomé mucha importancia. Porque dije ok. Me está contando esto. Esos detalles. Pero seguramente pues esto es nada más del principio. Va a haber algo más. Y pues no pasa. Esos giros inesperados. O esas revelaciones. Son las más fuertes de todo el libro. Y pues de ahí parte la historia. No sé. Siento que le faltó. Le faltó mucho mucho a este libro. Y a este libro le di dos de cinco estrellas. Y pues con esto me despido por el wrap up de hoy. Espero les guste este video. Espero les guste ahora los wrap up bimestrales. Cuéntenme aquí abajito. Si ya han leído alguno de estos libros. Si les gustaría leer alguno de estos libros. ¿Cuál les interesa más? ¿Cuál fue el mejor libro que leíste en enero o febrero? ¿Y cuál fue el peor libro que leíste en enero o febrero? Y me despido. Nos vemos para la próxima. Bye.